Ay, cervecita, cervecita, tomaré Ay, cerveza, alí, para amar, porque, caray Ay, cerveza, alí, para amar, porque, caray Ay, para olvidarme las penas, tomaré Ay, para olvidarme las penas, tomaré Por esta guapa, tricione, voy de ver Por esta guapa, tricione, porque, caray ¿Y dónde está, José Algo? El Sabadito Riva Hey, 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 sabroso ¿Sabes lo que traigo? Sin chapatín, como Sin chaza, bueno Para mandar y mojar Sí, sí, sí Ay, cervecita, 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 tomaré Ay, cervecita, cervecita, tomaré Y se le salió con amargo y enterrada. 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 Y se le salió con amargo.